¡No curéis sacar el lado y la curva! Bestial hermano, o sea, esta exhibición no me acordaba, recuerdo desbloqueado contra compare tío en Sevilla Si no me equivoco tío, fue brutal Muy buenas a todos familia, creo que nunca es tarde para recordar al mejor en algo Y esta vez vamos a hablar del mejor metriquero de la historia de las bateas de gallos, de la cabra, de las métricas, de las skills Y el padre de Zasco y de mucha gente que hace multis y la vikashi Estamos hablando, como veis en el título de Senior, compare flow, así que vamos en otro vídeo y vamos a recordar este tío de que pasta está hecha porque es brutal Además, quiero recordar que tiene ahí alguna batalla también bastante chula, tuvo un Dreamhack o algo de Hander, tío Estás viendo cómo te voy a matar, su ritmo es Mufasa, yo soy Scar Estás viendo cómo te voy a matar, su ritmo es Mufasa, yo soy Scar ¡Cambio! Tú eres Scar pero descargado, o sea, en la liga vas a estar descartado Ahora mismo te la voy a clavar, tú eres un juego que en verdad está descatalogado ¡Ooooh! Estás fuera del mercado, yo tengo un estilo que es la crema en la música Tú solo juegas a juegos de forma lúdica, yo era de la Play 2 con el multitap Cosas que no pilla todo el mundo, yo sacando escenor rotundo Soy como una bestia abisal que al final te va a avisar al salir de lo profundo No hay que seguir con la temática, me la han quitado, pero de igual, así le da la práctica Para ti contra mí es puro hándicap, no puedes competir con el king de la silábica Qué brutal, lo del multitap es muy old school, eh La peligro con una uci en manos de un fujitivo, dios Sabes que de la lío de la nada, no soy el tío de la vara, pero os voy a crujir vivos ¡Dios! Fue que mente, eh Mis boleras me van a gritar porque De la lío de la nada, no soy el tío de la vara, pero os voy a crujir vivos ¡Dios! Te voy a reventar, el compadre es un crack en el rap y en el turismo ¿Me querés adelantar? Pero esto no es gran turismo En la vida real, solo eres tu fan, tú mismo ¡Dios! Yo no eres tu fan ni tú, yo lo hago siempre con exactitud Y exactitud, que solo tiene el gran bistur Mira como te revienta el canicú, te abro el culo con el bland y blue ¡Mírate! Pero son tú Aprendí la historia de que el juego es de la mente Lo mío no es de memoria, son juegos de la mente Después de la batalla no vengas a pedirme foto Vas a subir una historia con mis huevos en la frente ¡Dios! Con mi escroto en tu fenómeno, si metes escroto, ahí flipa, eh Claro, fui dejando el estilo, ya lo he liberado Después de este folladón, voy a subirlo a Instagram Y a dejarte a ti, Edith, ¡qué evitado! ¿Alguien te ha preguntado si quiero yo uno? Todo el mundo, miradé si lo hago con tu estilo Lo que yo hacer es mío y no es parecido Lo que pasa es que yo tengo tanta que oposidad mental Que tú no puedes ni limitar mi estilo Lo que lo hago con el tuyo Tengo una selestima en tu campo te destruyo Lo que pasa es que tú regresaste en el campo gravitatorio Venga, vamos, aquí te prostituyo Mira con el estilo que te pongo No puedes saberlo, yo me pando como un hongo Lo que pasa es que yo tengo tanto estilo Que si me pongo encima el vinilo todo te dejo ¡Qué combo! Yo eres de la curva Mira, hijo de puta, tú aquí no me de la curva Aquí soy la niña de la curva Yo voy a matarte con el estilo que perturba ¡Dios, ya me voy! No soy el segundo que me queda Los suites te apagatan a Duma Zurban Quiero funcionar el estilo con una locura Y sacaron la de la curva ¡Bestial, hermano! Esta exhibición no me acordaba Recuerdo desbloquear contra compare, tío, en Sevilla Si no me equivoco, tío, fue brutal, tío Hasta el suiz se parte el culo, eh Hasta el suiz se... Yo quiero rapear, yo no quiero alcohol y tías Empiezo a golpear y parezco el poli, tías Mira como aparezco siempre pa' liarla Y si hay farla, cuidado con la policía ¡Oh! Es una bola genji Es estilo fresco, incluso más que un McFlurry Eso tú y yo solo es una puta mierda Y me pongo a escucharos y en verdad me aburris Vamos a pegar una follada tan grande Y si te meto trece tiros ¿Sabes que te despiro? Con mi Tesser Eagle Y Hander ya lo sabe Que con esa cara la verdad podría ser Smeagol Solo tenéis que mirarlo para evidenciarlo Así podéis ser testigos De que digo que te rimo, que te mete rimos Mira como ahora mismo tres despido Así es como el estrés despido Y después me fumo tres de huido Así es como te sigo termino Con este estilo fino del hilo Así sonrío tío Porque fluyo como el río del Nilo La que estaba muy alejado de la batalla ya Última no pasa nada Yo te meto en este estilo y es otra colada El Hander En la liga es otra jornada Que en otra jornada Con este estilo súper psíquico te mato Sabes que lo hago y no cuento el típico relato Es más los destinos súper líricos que saco Son comparables a los míticos negracos Eso lo ves por mi huyo No aquí siempre fluyo y destruyo el tuyo Lo tuyo es una mierda Y no me vengáis vestidos con marcas de mierda Porque aquí yo os prostituyo Me toca contra cocinando esquís Ha llegado el compadre siempre aquí en estado oscuro Hoy vuelto rayado porque no he fumado oscuros Por eso os he explicado lo que me ha pasado El de pelis pues yo me he pasado al lado oscuro Mira como lo hago con estilo siempre guapo Ahora mismo espera que está aquí me dan por me Ha llegado el compadre en el Mike Loven Yo soy Kylo Ren, lidero a la primera orden Soy el puto amo, rameando siempre Puedo hackear tu sistema, mis temas en la mente Van entrando siempre aunque te intentes convenerte No puedes vender este estilo que es tan fuerte y potente Aparezco y rapeo siempre y lo hago guapo Aunque esté con gente delante Conmigo ya no hay semblante Porque yo he visto muchas pelis del under Por eso estoy rapeando siempre en esta tierra Te dejo roto con mi moto hierra Ahora mismo como hago este estilo loco Estoy tan loco que a veces provoco guerras Cuando aparezco toda la peña se dispersa Soy el príncipe aunque no sea persa Espérate porque tengo un estilo tan fresco Que cuando aparezco toda la mente la vella se dispersa ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Qué bueno hermano El prime de compadre es cuando estaba en la callejera Esa que ha dicho lo de el tío de la vara Esa es Kicks Antes escucho a David ¿Qué tal? Mira lo que me dan Me he fijado el juego para soltarte la de la ¡LIBREDAD! Todos lo saben Porque entro a los graves con fumado de mil petas No puedes hacer nada contra mí Porque en las Kicks Sabes que está shit peta Yo Estoy sin peta pero no te... Me estás petando yo Y soy un indomable Está shit peta Quieres meterte en mi mente pero es indomable Sabes que te pido su tipo de procreación Que es un procesador que lleva 25 cabres Para que nunca se apague el jucle Hijo puta sabes que eres un putre Un tonto que maneja el surfe Pero yo te pude abrir los putos cruces Pero que me cuentan los 20 Mejor lo intentes competir Si no tienes de un pobre skill Llega el pepe Bumblebee Aquí hay mucho que correr Disparo balas de ácido que matan hasta Wolverine No digo cosas por decir Son todos paranoias y encima todo de fris Si quieres ponte ahora a corregir Si quieres huy el puto amo y obvio Estas que nos vayan a soltando esas piedras Que os ganamos es una obviedad No vas a superar mi estilo Por mucho que te apropíes más de los demás Aunque copies la esencia que estos sacan Jamás tendrás la traca ni la propiedad Que se necesita para sacar esta es fresquita Tú careces de fe aunque reces en mezquita ¡Cambio! ¡Me gusta tú! ¡Cambio! ¡Cambio! La consola o con el consolador Yo soy una mente superior que lo controla todo Tú no puedes hacer esto porque acelero y hago el rap más hetero Que te destroza todo lo que tengas en el interior Yo soy un ser superior y tú inferior No puedes ganar a mi torneo Yo me llevo este trofeo y se hace falta el de Wimbledon ¡Última! ¡Oh! ¡Wimbledon! ¡Pare! Ha llegado el compadre y se pone modo Scarface El reuto va de real y luego es el más fake He venido a enseñarte un truco nuevo Te vas a comer mis huevos como si fuesen un cupcake ¡Oh! Como si fuese un cupcake ¿Qué tal si rapeas y no las piensas? ¿Eh? Deja que yo te las deje fuera He tenido media hora para pensar una carrera entera Has tenido media hora ¿Sabes cuál es el problema? Que te va a tortear mi colega en media hora ¡Oh! Dudo que lo hagas tú Porque yo tengo un estilo y va clavado con Carambur Carambur, pero bueno, vaya trazo ¿Pero qué? Cuentas tú si ahora mueres de un brazo Si te bajo la actitud y te puedo cortar el brazo El Tazcoma re un tortazo Que usando skills un guantazo ¿Qué me estás contando? Tú a mí no me has dicho nada Eres tan malo que ni por euros te compraba Este es el reuto, qué pasada Eso es hasta que la re un tortazo y le quite media cara ¡No! Pero mal que el Tazco te ha dado la idea Él te dio un nombre, vete a la Red Bull y tú te lo curras, nena ¿Por qué no apareces en las competiciones importantes? No porque tienes mierda que alguien quiere y te parezca el culo aquí delante Ten cuidado, escucha cuánta crema viene Yo tengo la esencia y además se mantiene Lo importante no es ir a la Red Bull Fíjate en tu carrera, a ver cuántos temas tienes A ver cuántos temas tienes, unos cuantos Estoy sacando flows en este despacho, mirad Yo me saco un cacho y enseguida lo hago, viral Mira cómo te meto este flow en el abdominal Te voy a petar el culo como si fuese el Nacho, viral Es que está guapísimo tío ver el compadre, cuánto tiempo tío Cómo se echa de menos este tipo de freestyle Porque ahora me toca a mí Ahora mismo cuando yo entro me tumbo en la cama Y mi cabeza con la nota explota como Chocao Big Voy metiendo el flow Pasos MCs, mola Yo meto el estilo como Chris Nolan No puedes hacerlo contra mí Porque yo soy como el Big Disparando con la Que es como la dejo pa' la peña Abra cadabra, para que palabra el cambra Así es como se notan las tablas En el surto octavo el truco de la cabra Así es como lo hago en realidad cuando lo creas Es creatividad cuando rapeas Metiendo la idea dentro de una marea Entre la negatividad que se frasea Yo sirvo pa' esto Porque en el puto rap yo soy el maestro Que siempre se va a llevar el rap Y lo va a elevar a ese gran puesto Donde solo llegan unos pocos que han puesto Su boca es la fuente de respuesta Está puesto Personajes contrapuestos Yo soy la fuente de la juventud Es nuestro ¡Quien! ¡Po! Vaya, compadre, chavales Aquí tenéis el señor compadre Flows El punto más alto de las métricas El amor eterno Guapísimo Cómo mola, tíos Cómo mola Un amor muy grande Un abrazo para allá Ojalá salga alguien así Necesitamos esto, tío Esto era el verdadero rap de Alicante Tomadlo como queráis, ¿vale? Un besito os quiero Y larga vida, tíos Esto es un besito oRoja ¡aaaa, tíos! Vale, tíos